Y bueno, hoy les tenemos un espacio especial porque una familia está clamando por ayuda. Les cuento, la menor de sus integrantes sufrió un accidente en el que casi pierde la vida. Por eso hoy están suplicándole a personas como usted de buen corazón que les puedan ayudar a de esta manera seguir adelante por esta situación. Veamos entonces la historia y también aquí le damos a conocer la forma en la que usted los puede ayudar. Ella tenía un bote de agua, ¿verdad? Calentando y qué sé si la niña cayó ahí. Como ella no mira, tiene su vista mala, ¿verdad? Entonces sí, de plano que no se fijó dónde estaba el bote, ¿verdad? Se tropezó y cayó. En un abrir y cerrar de ojos, mientras su madre hacía oficio en el hogar, la pequeña Elizabeth Dayana Valenzuela cayó en el recipiente con agua hirviendo, quemando un 90% de su cuerpo. Fue llevada de emergencia al Hospital Roosevelt el 25 de diciembre de 2017, donde a la fecha permanece internada debido a la gravedad de las heridas. Ha estado muy delicada de salud, había tenido fallas respiratorias, había estado en la unidad de cuidados intermedios, entonces ventilada, la entuban para que no presenten ningún problema de respiración. Estaba mejorando esa situación, actualmente está en la unidad de pacientes quemados, pero nuevamente hoy en la mañana presentó falla respiratoria otra vez, entonces la tienen que regresar. A su corta edad, Elizabeth ha sido víctima de un accidente que dejará marcas de por vida en su cuerpo y por si eso fuera poco, afectará también psicológicamente. La ha evaluado también psiquiatría, no solo psicología, tiene medicamento antipsiquiátrico porque presenta mucha labilidad emocional y sobre todo pues que son niños, ¿verdad? Es una paciente de cinco años, está muy asustada y también se les hace injertos, que le toman piel de otra parte para poder recuperar un poco, ¿verdad? Y pues obviamente eso las afecta mucho. Elizabeth Dayana necesita mucha atención médica y cremas que ayuden a sanar sus heridas y tratar de evitar la mayor cantidad de cicatrices en su cuerpo. Sin embargo, su familia es de escasos recursos económicos, lo que afecta la evolución de la pequeña. Se encuentran atados de manos y su única esperanza son aquellas personas de buen corazón que en una situación como esta apoyan al prójimo. Usted puede y quiere ayudarlos. Comuníquese con ellos a los teléfonos 4236-8687 o al 4656-8895. Comuníquese con ellos a los teléfonos 4236-8687. Comuníquese con ellos a los teléfonos 5236-8688.